Tranquilame, muérdate, mamá. Tranquilame. Mi amor. Que Valeria, su hijita, sufrió un percance. ¿Muerte cerebral? No se puede intentar nada. Es que yo ya no soporto estar en la espera de que alguien muera y me done su corazón, tía. Ya no. Que ya tenemos un donador. Yo quiero llegar a ser como un padre para ti. Cuidarte, protegerte. Yo lo quiero, lo amo. Él es todo para mí. ¡Feliz cumpleaños, hija mía! ¡Que no soy tu hija, Antonio! ¡No me llames así! ¡Por Dios! ¿Por qué tardan tanto, hombre? Ay, compadre, tranquilo. Estás muy nervioso. Hasta parece que tú eres el novio. Pues, tú me conoces muy bien, Gaspar. Odio esperar. Salud. Salud. Oye, por cierto, ¿por qué Valeria tuvo que ir a buscar a su prometido? Porque parece que el auto de Germán se descompuso y lo tuvo que meter en un taller. Oye, pues sí, parece que este Germán es buen muchacho, ¿no? Fíjate que al principio no me caía nada bien. Pero luego, cuando me enteré que quedó huérfano, muy niño, y que tuvo que salir adelante por sus propios medios, pues ya me empezó a quedar mejor. Bueno, pues ya ves que cuando alguien quiere salir adelante, sale porque sale. ¿Y ahora Germán es piloto de aviación? Eso es lo que no termina de agradarme. ¿Y por qué no? Pues, porque los pilotos tienen una pésima reputación. Ay, mi amor. ¿No lo sabías? Don Antonio, ya llegó la señorita Valeria. Ah, era hora, por fin. Sí. Hija querida. Papá. Mi amor. No me falta que tardar un tanto, ¿eh? Ay, el tráfico de espadrino. Estaba tremendo el tráfico, hermano. Gracias por estar aquí, qué bueno que viniste. Sí, hijita chula, no podía faltar en este momento tan importante en tu vida. Bueno, ¿qué quieres tomar? Tenemos de todo. Es que Germán no puede tomar porque tiene vuelo. Sí, de hecho, tenemos que pasar por su uniforme así. Más o menos como en cuatro horas. Uy, pues qué lástima. Sí, ya sé. Sí, te aviso que ahorita que terminemos de cenar, lo quiero llevar al aeropuerto. Bueno, pues al mal paso darle prisa. Tome el asiento, por favor. Póngase cómodos. Mi amor. Adelante. Permiso. Por favor. Muy bien. ¿Te escucho? Bueno, yo quiero decirle que... que usted sabe que mi vida ha sido difícil y desde que conocí a Vale, pues... tu vida cobró sentido y ahora que estás perdidamente enamorado de ella, te quieres casar con ella y es por eso que estás aquí. Porque quieres venir a pedirme su mano. Papá, pero ni siquiera lo has dejado de decir nada. Pero es lo que me quieres decir. ¿O me equivoco, Germán? No, no se equivoca don Antonio. Precisamente eso era lo que le iba a decir. Bueno, pues ahora que no has dejado hablar a mi prometido, ¿por qué no nos dices lo que nos quieres decir? Yo lo que les quiero decir es que no me gusta para nada la idea de perder a mi única hija, que es mi adoración. Pero por lo mismo, como la quiero mucho, no me voy a oponer a sus sentimientos. Así que quiero que sepan que cuentan conmigo. Tienen mi bendición. Felizidades. Gracias, gracias. Eres único. Bueno, pues esto amerita que vendemos por el nuevo matrimonio. Bueno, ya, dejémonos de cursilerías y vamos a cenar porque me estoy muriendo de hambre. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué cursilerías ni que nada? Es más, ¡que vivan los novios! ¡Que vivan! Toma, toma, hija. Eloisa, toma. Toma, hija. Dame el vaso. Es mejor que te repuestes. El doctor dijo que cuando te pase eso te debes relajar. Ándale, recuéstate. Te ayudo a quitarte los zapatos. Gracias. A ver. A ver. Tú acuéstate. Te sientes de mejor. Sí, sí. Ya se me está pasando. Gracias, tía. Voy a tratar de... Ay, no te lo puedo. Te dejaste para allá. Acuéstate. Te atardé a dormir un rato, tía. Sí. Sí, duérmete. Si te sientes mal, me hablas, ¿eh? Gracias. ¿Segura? Sí. Ay. Intercede por mí, adorado San Francisco de Asís. Pídale a nuestro Padre Eterno que no me lleve todavía. Quiero seguir viviendo. Ayúdame, guíame. Dame fuerzas para soportar esta angustia tan... tan dolorosa que estoy sufriendo. Solamente tú sabes lo desesperada que estoy. El doctor me dice que debo evitar la angustia porque me hace daño, pero... es algo que yo no puedo evitar, San Francisco. Me da miedo acostarme y... pensar que no voy a despertar con vida al día siguiente. Dame fuerzas, San Francisco. a ti encomiendo mi espíritu. Oye, mi amor, no me imaginé que pedir tu mano fuera tan sencillo. Mi amor, bueno, la parte en la que mi papá dijo todo lo que tú tenías que decir estuvo padrísima. Sí, lo que pasa es que tu papá es un poco enojón. No, amor, con el tiempo te vas a ir dando cuenta que es como apapachador y cálido y simpático y además... Sí, 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 sobre todo es un súper buen cocinero, o sea... Sí, vas a tener que aprender a cocinar para que te lleves increíble con él. Oye, mi amor, ¿ya te diste cuenta que tenemos muy poco tiempo para ver lo de tu vestido, invitaciones, el lugar donde nos vamos a casar? No, no, no te preocupes, ya lo tengo todo listo. Hablando de tiempo... Ya me toqué, pues ya es tarde. Ay, no, amor. Sí, es que... Oye, es tardísimo. No, amor, cinco minutos más. No, mi amor, ya, ya, nos vamos a ir al aeropuerto, mi amor. Por favor. Amor. Tranquila, mi amor, está tembada. Tranquila, ahorita pasa, tranquila. No, 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 amor, espérame. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Dónde estará mi hija Valeria? Espero que no le pase nada de grave, espero que no le pase nada de grave. No te preocupes. Dios mío. Dios, no. ¡Párale, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás fuertísimo. Es fuertísimo. No me estiras, no te... Tranquila, 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 no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy a morir! ¡Ay, ay! ¡Ya. Híjole, me voy a trabar, ¿verdad? Tranquila. Sí, bueno. Don Antonio, soy el doctor Guzmán. ¿El doctor Guzmán? Qué gusto. Sintió el terremoto, estuvo durísimo, ¿verdad? Sí, don Antonio, y precisamente por el terremoto me da pena darle una noticia pésima. ¿Cómo que una pésima noticia? ¿Qué pasó? De que Valeria, su hijita, sufrió un percance y la traen de urgencia al hospital. Pero ella está bien. No lo sabemos. Será mejor que venga cuanto antes. ¿Qué pasa, Antonio? Que Valeria sufrió un accidente. ¿Pero cómo está? ¿Dónde está? ¿O qué? No me dijeron cómo estaba, que la estaban llevando al hospital de urgencia. Y yo me voy para allá ahorita. Yo te llevo. Voy por el carro. Sí. Dios mío. Espero que no le haya pasado nada grave. No se para nada grave. No se para ni la kant. No se para nadie. O que soy yo. No. Conducto. No se para nadie. No se para nadie. No. Y No. Si. No. Y No. ¿Qué te pasa? Eloisa, Eloisa, ¿qué te pasa? Me soñé muerta, tía. Adentro de un ataúd horrible. Ay, mi amor, es que con estos temblores uno sueña cualquier cosa. Ay, ¿qué fue lo que soñaste? Primero estaba con San Francisco de Asís y me daba su bendición y desaparecía y después me daba vuelta y me encontraba con la horrible caja esa y yo estaba adentro. Ay, mi amor, fue solo una pesadilla. Ya cálmate, no te vayas a hacer daño. Recuerda que no te debes alterar. Ve cómo te pusiste hace rato. Ya, es que ya, tía. Estoy harta de cuidarme, harta de tener miedo de morirme. ¿Muerte cerebral? El golpe que recibió por los pedazos de techo que se desprendieron fue tremendo y esto le provocó fractura de médula espinal y por eso su cerebro dejó de recibir oxígeno. Dígame, ¿qué tenemos que hacer para salvarla? Desgraciadamente, don Antonio, no se puede intentar nada. No es posible. ¿Cómo es que no se puede hacer nada? La ciencia ha avanzado mucho, doctor Guzmán. Sí, pero en este caso no hay nada que hacer. Doctor, por favor, déjeme ver a mi hija. Por favor, se lo suplico. No me puede negar el derecho que tengo como padre de ver a mi hija, por favor. No, no, no. No me dejes solo, hija. De repente empezó a temblar y el pedazo de techo se vio encima. cayó encima de ella y desapareció. Ya no la vi. Intenté ayudarla, pero... recibí unos golpes y quedé inconsciente. Caray. Debe haber sido una situación terrible. Dígame, por favor, ¿qué tiene Valeria? Lo que pasa es que el golpe que recibió Valeria en el terremoto... ¿Qué, don Gaspar? Desarcenó la médula espinal y ella... está... pues, bueno... ¿Esta qué? ¿La van a operar? ¿Está grave? No, no, no. Entonces... No la van a operar. Valeria tiene muerte cerebral. ¿Qué? Valeria muerta. Don Antonio, ¿debe usted ir a descansar? ¿Descansar? Doctor, yo no podría descansar sabiendo en qué estado está mi hija. Explíqueme. ¿Qué tengo que hacer para entender esta terrible realidad? Lo comprendo muy bien, don Antonio, porque sé cuánto quería usted a su hija. Valeria le daba sentido a mi vida. ¿Es verdad que está muerta en vida? Así es, don Antonio. Así es. ¿Qué tengo que hacer? Solo hay una cosa que puede usted hacer, don Antonio. Dígamelo. Y yo lo hago, lo que sea lo hago. Donar el corazón de su hija para dar la oportunidad de que otra persona pueda vivir. ¿Donar el corazón de mi hija? Piense que es la posibilidad de que la muerte de su hija no haya sido en vano. ¿Donar el corazón de mi hija? ¿Pero a quién? Tenemos en espera a una muchacha de la misma edad que Valeria y el corazón de ella podría salvarla de una muerte segura. Está bien. Yo acepto que esa muchacha reciba el corazón de mi hija, pero necesito saber quién es. Lo siento mucho, don Antonio, pero eso no va a ser posible ya que por causas éticas y morales no se permite que el donante se relacione con la persona que va a recibir el órgano. Bueno, de acuerdo, doctor, pero usted me conoce. Usted es mi médico de cabecera. Usted sabe todo acerca de mí. Sí, don Antonio, pero no es posible. Bueno, ¿podría saber su nombre por un año? No, don Antonio, lo único que le puedo decir es que es una muchacha muy linda y que padece una arteriopatía cardíaca severa que se le presentó en el momento de su nacimiento y es mejor que no sepa ya nada más acerca de ella. Está bien, doctor. Acepto. Proceda, proceda. De alguna manera la muerte de mi hija no habrá sido en vano. Gracias, don Antonio. Y en caso de que el corazón de Valeria sea compatible, habrá usted salvado una vida. hija. qué ironía. Tú tienes que morir para que otra viva. Ironías de la vida. Ay, la verdad es que cada día que pasa el dinero va perdiendo peso. Ya no alcanza ni para el queso. Tía, no te preocupes. Mira, yo ya decidí buscar un trabajo para poder ganar algo de dinero y ayudarte. No, 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 hija. Ni Dios lo mande. Tú tienes que mantenerte en reposo, estar tranquila. Es que yo ya no soporto estar en la espera de que alguien muera y me done su corazón, tía. Ya no. Pues hay que darle gracias a Dios de que ahora los médicos pueden hacer esas operaciones, ¿sí? Bueno. ¿Eloisa? Sí, doctor, soy yo. Te llamo porque tengo una magnífica noticia para ti. ¿De verdad? Sí, dígame, por favor, doctor. Necesito que vengas cuanto antes a mi consultorio para empezar a practicarte los análisis conducentes porque ya tenemos un donador. Ay, a ver. Tengo que saber quién es esa muchacha, Gaspar. Mira, compadre, entiendo tu curiosidad, ¿eh? Pero lo que debes hacer es tomar en cuenta lo que te dijo el doctor Guzmán. Lo tomo en cuenta, pero una cosa es la ética y otra cosa muy distinta es la necesidad que tengo de saber quién es esa chamaca que va a poder seguir viviendo gracias al sacrificio de mi hija. Mira, pues como están las cosas, dudo mucho que llegues a saberlo, ¿eh? Para mí no hay imposibles, Gaspar. ¿Sabes que cuando me propongo algo lo cumplo? Lo sabes perfectamente. Sí, 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 lo sé, te conozco muy bien. Pero a ver, dime, ¿qué vas a hacer? Contratar los servicios de un investigador privado. Antonio, no te compliques la vida. Mejor ya no ítete de todo esto. Es que no puedo, no puedo. Esa chamaca va a llevar dentro de su pecho el corazón de mi hija, ¿lo entiendes? Don Antonio, ¿qué pasó? Perdón que lo interrumpa, pero el joven Germán Santos está aquí, quiere verlo, quiere hablar con usted un momento. Oye, yo no tengo nada que hablar con él. Dígale que se vaya. No, espérese, espérese. Antonio, ese muchacho también está destrozado. Recíbelo, no le cierres la puerta. Está bien, dígale que pase. Sí, señor. Además, recuerda, compadre, que él también es víctima del terremoto. Buenas tardes, don Antonio. Dime, ¿qué es lo que esperas de mí? Don Antonio, vengo a decirle que yo también estoy destrozado. ¿destrozado? Si no fuera por tu culpa, mi hija estaría viva en este momento. ¿Culpa, don Antonio? La culpa no es de nadie. Es de la naturaleza. Nada más. Si tú hubieras tomado un taxi para ir al aeropuerto, ahorita mi hija estaría aquí conmigo. Cálmate, Antonio. ¿Cómo quieres que me calmes si este individuo está vivo y mi hija está muerta? Yo amaba a Valeria, don Antonio, y usted lo sabe. Este individuo está vivo y ¿por qué él sí y mi hija no? Y eso es lo que me atormenta. Yo hubiera dado la vida por ella y usted lo sabe. Al único que he venido es a ofrecerle mi amistad con el corazón en la mano. Pues llévate tu corazón, no te quiero ver. Lárgate. Cálmate. Porque lo que yo siento, tú no tienes ni idea lo que yo siento y no te quiero volver a ver porque si para ti mi hija está muerta, yo también. Lárgate, no te quiero ver. ¡Fuera de aquí! No, por favor, por favor. Lo lamento, don Antonio, lo lamento. Yo lo ayudo. Discúlpame, Antonio, pero ese muchacho no merecía que lo trataras así, ¿eh? Pues te voy injusto con él. Más injusto es la maldita vida que ha estado conmigo. Y ahora lo que procede es someterte a los análisis necesarios para ver si hay compatibilidad. Ay, Dios quiera que así sea, doctor. La verdad es que yo ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Te entiendo, pero dale gracias a Dios de que por lo menos hay una oportunidad. Bueno, ¿y podemos saber de quién es el corazón que va a recibir mi sobrina? Me van a perdonar, pero eso no lo puedo decir. Te espero mañana aquí a las siete en punto y en completo hay uno. Claro que sí, doctor. Aquí vamos a estar y de verdad que Dios lo bendiga. A ti. Estoy enamorada, papá. Estoy muy enamorada de Germán Santos. Mi amor, pero ¿cómo te puedes enamorar de un piloto aviador que se la pasa toda su vida entre las nubes? Papá, porque Germán es simplemente el hombre que yo estaba esperando. Es guapo, es atento, es comprensivo, es cariñoso y además somos una muy linda pareja. Tenemos mucha química, papá. Mi amor, ten mucho cuidado, ¿eh? Porque... Tienes que prometerme que vas a ser simpático y buena onda y que lo vas a recibir muy bien. Por favor, promételo. ¿Cómo puedo ser simpático y amable si ese hombre se va a robar a mi única hija que adoro? Papá, tú me dijiste que lo más importante en el mundo para ti era mi felicidad. No es así. Tú sabes que sí. Entonces ya quitas esa cara de pocos amigos y bésame y abrázame. te amo, papá. Y yo a ti, hija. Te adoro. ¿Qué sirve ese corazón? Doña Remedios. Doctor, ¿cómo está mi sobrina? Su sobrina está ya en recuperación. La operación fue todo un éxito. Puede usted estar tranquila. Ay, gracias, San Francisco. Tenemos que esperar a que pasen 72 horas para ver que no se presente ninguna complicación. Y después la pasaremos a su cuarto para que pueda usted verla. que Dios se lo pague, doctor. Que Dios se lo pague. Ay, gracias. La intervención quirúrgica fue realizada por el doctor Roberto Guzmán, Mario Oseoane y Fernando Alcántar. ¿Y la paciente salió bien de la operación? Según comentarios que escuché, la operación fue un éxito. Qué buena noticia me acaba de dar. Porque eso significa que la muerte de mi hija no fue en vano. No, todo salió muy bien. Y dígame una cosa, ¿logró averiguar el nombre de la muchacha? Ajá. La chica responde al nombre de Eloisa Vidal, tiene 22 años y desde chica vive al amparo de su tía, de nombre Remedios. Ellas viven en la calle de Otoño 525, departamento 6, en la colonia Merced Gómez. Muy bien, muy bien, señor Suárez. Espero que sus preguntas no hayan causado ningún tipo de sospechas. No, descuide, don Antonio. Para mí, un buen trabajo no admite reclamación. Bueno, espero que esta cantidad lo deje satisfecho. Ah, pues desde antemano, gracias, don Antonio. Es usted demasiado generoso. ¿Le puedo servir en algo más? No, eso es todo lo que necesitaba saber. De antemano quedó sus órdenes. gracias, señor Suárez. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas veces te da el destino? Voy. ¿Sí, diga? ¿Acaso eres tú Eloisa Vidal? Sí, soy yo. ¿Qué se le ofrece? Estas flores son para ti. Perdón, pero no entiendo quién es usted y por qué me quiere dar flores. Quiero que sepas que no tienes que temer nada de mí. Bueno, a ver, señor, dígame, por favor, quién es usted y qué necesita. Mi nombre es Antonio Lezama. Soy el papá de la muchacha que te donó su corazón para que tú pudieras seguir viviendo. ¿El corazón que me trasplantaron es de su hija, señor? Así es. A ver, perdón, pero ¿cómo supo de mí? Bueno, es que yo adoré a mi hija y necesitaba conocer a la persona que recibiría su corazón. La verdad, eso no me lo esperaba, pero por favor, pase, pase, está en su casa. Gracias, eres muy mal, gracias. Por favor, te ruego que recibas estas flores. Claro que sí, muchas gracias. Por favor, pase, siéntese. Gracias. Mi tía no está, pero no debe de tardar en llegar. Le juro que mi tía y yo intentamos saber a quién había pertenecido el corazón que me habían donado, pero el doctor Guzmán nos dijo que eso iba a ser imposible. ¿Y con qué objeto? Bueno, pues, yo quería darle las gracias a la familia de la persona que había fallecido y, bueno, cuyo corazón me salvó la vida, señor. El doctor no quiso darme ninguna información, me dijo que mejor me olvidara de todo eso. Pues, lo mismo me pidió a mí. Pero, ¿ya ves? Aquí estoy, aquí estamos y, si quieres, este podría ser un secreto entre los dos. Claro que sí, no se preocupe, pero, ¿por qué me ve así, señor? Ah, perdón, perdón, es que, me emociona el saber que el corazón de mi hija está latiendo dentro de tu pecho. Gracias a su hija yo estoy viva, señor. ¿Cómo se llamaba su hija? Valeria, Valeria les ama. Qué bonito nombre. Gracias. Me imagino que debe de haber sido una mujer muy hermosa. En efecto, muy guapa, muy guapa y desafortunadamente por causa de la naturaleza perdió su vida. Lo siento mucho. ¿Era casada? El mismo día del accidente su novio había ido a mi casa para pedirme su mano. Se iban a casar en un par de meses. Lo siento muchísimo. Y, bueno, señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí, perdón? Bueno, yo lo que quiero es que seamos grandes amigos. Lo que quiero también es que veas en mí un hombre que está dispuesto a apoyarte en lo que te propongas. Me gustaría ganarme tu confianza y con el tiempo, también, si tú quieres, hasta tu cariño. ¿Sabe qué? Le voy a pedir un favor. Váyase de mi casa. Yo no quiero saber nada de usted ni de su hija, por favor. ¿Por qué? Está bien, está bien. Váyase, por favor, ¿sí? Por favor. Está bien, perdóname. Mira, te dejo mi tarjeta por si llegaras a cambiar de opinión. Acuérdate que en mí encontrarás un amigo. Gracias. A ti, gracias. Y se puso muy mal y me pidió que no la volviera a ver. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que le dijiste? Pues, le conté la verdad y además le dije que me gustaría que viera en mí a un hombre que la protegería. Ay, 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 mira, perdóname que te diga esto, pero creo que fue un error el que hayas ido a verla, ¿eh? Nada más lograste hacerla sentir mal, yo creo que por eso el doctor Guzmán no te quería dar ningún dato sobre ella. Sí, pero yo lo único que quiero es ayudarla. Ay, mira, eso no sé qué decirte. Mejor pregúntale al doctor. No, 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 yo lo conozco muy bien y yo sé que voy a tener puras negativas de su parte. Ay, compadre, pero, bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es ella o qué? Ella es una muchacha muy linda y por lo que alcancé a darme cuenta es inteligente y educada y quiero hacer algo por ellas porque me di cuenta que son gente de escasos recursos económicos. Pues sí, yo entiendo tu afán por quererla ayudar, pero creo que lo mejor que puedes hacer, compadre, es que te olvides de ella para siempre. Pero, ¿no te das cuenta que a través de Luisa estoy en contacto con mi hija? Sí, yo lo entiendo, pero esa es una posición tuya, muy personal, hasta parece que es algo egoísta de tu parte. No, 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 egoísta no, en todo caso es amor. Amor, no te olvides que hay amores que matan. No, Gaspar, en este caso se trata de aprovechar el milagro que significa estar vivos, vivos. Pues, vamos a jugar porque estamos vivos, órale. Ay, hija, hiciste muy mal, muy mal. Bueno, mamá, perdóname, me afectó muchísimo todo lo que me contó acerca de la muerte de su hija. Era su única hija, tía. Él estaba muy feliz porque estaba a punto de casarse. Así es la vida. Pero tienes que tomar en cuenta el dolor que este pobre hombre debe estar sufriendo. Me duele muchísimo saber que por esa, por esa persona yo estoy viva ahora. Pues por eso debes darle gracias a San Francisco y también a don Antonio que aceptó donar el corazón de su hija. Pues sí, pero es que yo en un principio no lo vi así, tía. Piensa que para él es un consuelo saber que la muerte de su hija no fue en vano. Y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le digo? Toma, aquí está la tarjeta que te dejo. Llámalo y verás que lo vas a hacer muy feliz. Pues sí, tía, ¿pero qué le voy a decir? Qué pena. Dile lo que te nazca. ¿Sí, bueno? Señor Lezama, soy yo, Eloisa. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Solamente le llaman para pedirle una disculpa por haberme portado tan mal con usted. No, 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 no te preocupes. Yo entiendo que mi presencia te pudo causar muchas sorpresas, pero qué bueno que me llamas porque te quiero invitar junto con tu tía a cenar aquí en mi casa. Eh, sí, bueno, no sé qué decirle. Quiero que sepas que soy un excelente cocinero y me gustaría mucho que aceptara mi invitación. Bueno, sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, también es que no sé llegar a dónde vive, perdón. No te preocupes, te mando mi chofer. ¿Está bien si llega con ustedes a las ocho? A las ocho, está perfecto. Pues muchas gracias, señor, nos vemos ahí. Por favor, llámame Antonio. Está bien, don Antonio, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Por favor, llámame Antonio. Compadre, creo que no se ha entendido nada, pero me llamó. Realmente es usted un excelente cocinero, don Antonio. Pues la mejor manera de agradar a mis buenos amigos es preparándoles una rica cena. Un provecho. Gracias, gracias. ¿Y te gustó el estofado, Luisa? Me gustó tanto que hubiera podido limpiar el plato. Era el platillo preferido de Valeria. Bueno, cuéntanos, Luisa, ¿cómo te has sentido? Muy bien, gracias, mucho mejor. Además, bueno, el doctor Guzmán me ha estado revisando y dice que ya no tengo síntomas de rechazo en el cuerpo. Qué bueno, no sabes el gusto que me dé escuchar eso. Gracias. ¿Y a usted a qué se dedica, don Gaspar? Bueno, yo, al igual que aquí mi querido amigo y compadre, pues también soy un empresario retirado. Y soltero y está en busca de una buena mujer. Antonio, por favor. Es la verdad. Bueno, sí, pero... espero que la encuentre pronto. Pues sí. ¿Y tú, Eloisa, tienes novio? ¿Yo? No, 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 no. Bueno, supongo que te habrás enamorado alguna vez, ¿no? No, he conocido personas, pero la verdad nadie llama mi atención. Es que con su enfermedad se volvió un poco tímida y casi no salía. Estoy convencido que antes o después vas a encontrar el amor de tu vida porque eres una mujer muy guapa. Gracias. Realmente en este momento lo que quiero es terminar mi carrera. Estoy estudiando diseño gráfico. Ah, qué bien. Esa es una estupenda profesión. Gracias. Don Antonio, ¿le molestaría platicarme un poco de su hija Valeria? Valeria era un sol, siempre jovial, impulsiva. para ella nada era difícil, además de que era muy tierna y muy amorosa. Sí, tan es así que siempre hizo de ti lo que ella quiso. ¿Cómo negárselo, verdad? Era mi adoración. Me hubiera, me hubiera encantado conocerla. Ven conmigo, te voy a mostrar su cuarto y algunas fotos de ella. De verdad. Gracias. Con permiso. Propio. Gusto café. Por favor. Bueno, ya que nos quedamos solos, a ver, me gustaría saber un poco más de usted, doña Remedios. Cuénteme. Bueno, pues, toda mi vida me he dedicado a cuidar a mi sobrina con su enfermedad, pues, sabrá que está en una situación muy delicada. Pero también debe ver por su vida. Y ella está bien. es que como se quedó sin papás tan joven, tan chiquita, pues, yo vi por ella siempre. Qué gran mujer es usted. Ay, gracias. Qué bonito está su cuarto. ¿Te gustó? Muy bonito, ¿eh? Mira, aquí tengo más fotos de ella. Esas son mis preferidas. Y aquí hay más. qué bonita era. ¿Me sientes bien? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Siento muy feo que siendo tan bonita haya muerto tan joven. eso es lo que más me duele en el alma. Supuestamente somos nosotros los padres que nos tenemos que ir antes. Pero no te pongas así, no llores. Es que... Así es la vida. Así es la vida. Le juro que yo jamás, jamás deseé la muerte de nadie para salvar la mía, se lo juro. Lo sé. Y para que te quedes tranquila, tú considera que gracias a ti el corazón de mi hija sigue latiendo. ¿Qué sientes mal? ¿Te pasa algo? ¿Te quieres sentar? No, no. Mejor respira, no. ¿Qué te pasa? Me siento. Eloisa. 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 Por Dios. Eloisa. Eloisa. Por Dios. Dios mío, ¿qué le habrá pasado? No sé, estaba bien y de pronto se puso mal y se me desmayó en los brazos. Ojalá sea algo pasajero. Esperemos. Sí, ojalá. A ver qué nos dice el doctor Guzmán. Sí, Dios. Ahí viene. Ahí viene. Ay, doctor. ¿Cómo está, doctor? Ya se recuperó. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, sufrió una descompensación a causa de un impacto emocional fuerte, pero ya está en su habitación. ¿Y se le puede ver? No. Antes tengo que hablar con usted, don Antonio. Estoy sus órdenes. En un lapso de media hora la dejaré ir a su casa. Ay, gracias, doctor. Por favor. ¿Es usted católico? Sí, ¿por qué? Me acompañaría a la capilla a rezarle a San Francisco de Asís. Claro que sí, Remenés. A donde se quiera. Gracias. Vamos. Perdóneme, don Antonio, pero ha hecho usted muy mal en entablar una relación con Eloisa. ¿Pero por qué, doctor? Yo lo único que quiero es sentir que mi hija está cerca de mí. Lo entiendo, pero debe usted comprender que Eloisa es una muchacha que tiene su propia vida. Le pido que se olvide de ella porque no puede surgir nada bueno de la relación entre ustedes. Lo siento, pero no, doctor. Eloisa y yo nos estamos llevando muy bien en estos momentos y yo quiero seguir apoyándola para salir adelante en esta vida. Con permiso. con permiso. Hola. Don Antonio. ¿Cómo te sientes, eh? Mucho mejor, gracias, pero estoy muy apenada con lo que pasó ayer en su casa. No, 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 no te preocupes. Además, considera que todavía estás delicada. Sí. Ahora que estuve sola me quedé pensando en lo curioso que es el destino de nosotros dos. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque, pues usted, perdió a su hija Valeria y yo nunca, nunca, nunca conocí a mi papá y... Eso es una cosa. Yo creo que el destino nos juntó a los dos porque estamos necesitados los dos de cariño, de comprensión. Me asustaste a ti también, don Antonio. ¿Le puedo dar un beso? Claro que sí, hija. ¿Sabes una cosa? Yo quiero llegar a ser como un padre para ti. Cuidarte, protegerte, llevarte a viajar conmigo por el mundo, darte la felicidad que te mereces. Creo que los dos tenemos que darle las gracias a San Francisco de Asís por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Me gustaría acompañarme a rezar a la capilla? Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, tienes razón. Nuestro encuentro ha sido obra de un milagro. Eluisa, ¿por qué entre todos los santos que existen te encomiendas a San Francisco de Asís? Bueno, porque es un santo muy milagroso. Yo le tengo mucha fe. Además, gracias a él yo estoy viva. ¿Y qué sabes de él? Pues, aunque no lo crea, San Francisco cuando era joven pues llevaba una vida muy alegre, muy frívola. Su padre era un hombre muy rico y tiempo después San Francisco abandonó todas las comodidades que tenía y se entregó en cuerpo y alma a la fe en Dios. Predicaba la humildad, vivía como un ermitaño y años más tarde formó la congregación de los franciscanos y también fundó la Orden de las Clarizas. San Francisco recibió en su propio cuerpo las mismas heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Sí. por la fe que tienes en él yo te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por hacerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre. ¡Gracias! 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 ¡Sóplale! No, 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 pero antes cierra los ojos y pide un deseo. Sí, 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 sí. Pide un deseo, pide un deseo. ¿Ya pediste tu deseo? Ya. Sé perfectamente lo que quiero. Bueno, puedes doblarle el pastel. Sí. ¡Bravo! Esto es para ti. Antonio, ¿para mí? Claro que es para ti. A ver, a verlo. Por supuesto que es para ti. Órale, compadre. Antonio, muchísimas gracias. Nunca había tenido un reloj así de fino. De nada. Muchas gracias. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Feliz cumpleaños, hija mía! No me digas hija, Antonio. ¿Qué te pasa, hija? Que no soy tu hija, Antonio. No me llames así. ¿Eloiza? Pues sí, tía. No es mi papá. No quiero que me digas así. No soy tu hija, Antonio. Soy Eloiza Vidal, una mujer hecha y derecha. Y si tú no lo puedes ver, va a ser mejor que no nos volvamos a ver. Con permiso. Espera. Déjala. Déjala. ¿Me puedes decir por qué te comportaste de ese modo? Pues porque lo quiero, tía. ¿Qué dices? Que estoy enamorada de él, tía. Pero, pero Eloiza, eso no puede ser. Bueno, ¿y por qué no? Pues porque él es un hombre mucho mayor que tú. A mí eso no me importa, tía. Yo lo quiero, lo amo. Él es todo para mí. Y él no deja de verme como una hija y eso no lo puedo aguantar. ¡No puedo! Ay, hija. Creo que lo mejor será por tu bien que no lo vuelvas a ver. Pues sí. Aunque me duela en el alma, creo que eso es lo que voy a tener que hacer. No lo voy a volver a ver. Es que no entiendo qué es lo que le está pasando. La voy a buscar y se niega. La llamo por teléfono y no quiere hablar conmigo. Hasta, hasta donde yo sé, no le he hecho daño alguno. Al contrario, he sido como un padre para ella. Pues sí, amigo, pero precisamente ese ha sido el gran problema. ¿Qué me quieres decir? Explícate. Compadre, lo que pasa es que esta mañana hablé con Remedios porque también tenía la duda como tú de saber qué es lo que pasa con Eloisa. Y lo que me dijo me sorprendió y a lo mejor también te sorprende a ti. Pero, ¿qué es lo que me va a sorprender? Por favor, dímelo, por favor. Compadre, compadre, pero es que no te has dado cuenta. No lo entiendes. Eloisa está enamorada de ti. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí, 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 sí. Tan es así que por eso ha reaccionado de esa manera. Porque quiere que la veas como una mujer, no como una hija. Si te lo dijo el día de su fiesta, de su cumpleaños, ¿no te comentó que quería que la vieras como una mujer hecha y derecha? Te juro, por Dios, que yo nunca he intentado seducirla. Te lo juro. Ya lo sé, te conozco. Pero bueno, esta ha sido una jugarreta de la vida. No, no puede ser. No, no tengo que hablar con ella. Tengo que aclarar esas cosas y ahora entiendo por qué el doctor Guzmán dijo que esta relación nunca iba a funcionar con ella. Pero... Pero yo he llegado a quererla como una hija. ¿Sí me entiendes? Como una hija. Lo sé, compadre. Pero mira, por el bien de los dos, tuyo y de ella, ya no hagas nada. Mejor olvídala. No. Tengo que hablar con ella. Tengo que hablar con ella. Cueste lo que cueste. Ay, compadre. Antonio. Estas flores son para ti. No debiste haber venido, Antonio. Tenía que venir. ¿Es verdad que te quieres olvidar de mí? Sí, es verdad. Pero... Luisa, yo he llegado a quererte muchísimo. Pues sí. Pero como a una hija y yo no... ¿Tú qué? Yo no te puedo ver como un padre. Antonio, estoy enamorada de ti. Pero Luisa, eso no puede ser posible. Aparte que yo ya soy un hombre mayor. Yo no me podría enamorar de ti sabiendo que llevas en tu pecho el corazón de mi hija. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, lo sé. Lo sé y lo entiendo y creo que es... es por eso que debemos olvidarnos el uno del otro. Debemos olvidar que algún día nos conocimos. Tienes razón. Mucha razón. No te olvides que siempre llevaré un hermoso recuerdo de ti. Yo también, don Antón. Y créame que de verdad me quedo muy feliz por todo lo que usted me ha dado. Que Dios te bendiga, hija mía. Y le voy a pedir a San Francisco porque seas muy feliz. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.